Décimo día del conflicto Israel-Hamas, este es el parte de guerra. Las milicias de Hamas piden la liberación de 6 mil presos palestinos en Israel a cambio de los rehenes en su poder, entre 200 y 250 según el mando islamista. El director de la Oficina de Relaciones con los Palestinos en el Exterior, Khaled Mezah, asegura que Hamas no escativará esfuerzos para sacarle partido a los cautivos. Portavoz de las milicias de Hamas habla de liberarlos cuando las circunstancias lo permitan. La Oficina revela que al menos 22 rehenes han muerto a causa de los bombardeos israelíes. Entre tanto, autoridades de Israel ajustaron a 199 la cifra de secuestrados por Hamas durante el ataque del 7 de octubre, hace 10 días. Hay más de 1.400 muertos en territorio judío a causa de los misiles lanzados desde Gaza. Tenemos 199 rehenes en este momento, de lo que podemos confirmar desde las fuerzas de defensa de Israel. Y estamos en una guerra, como decía, de la autodefensa. Tenemos el deber y la obligación y el derecho de proteger a nuestra gente. Actuamos de acuerdo al derecho internacional y de acuerdo a estatutos que implican que nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares, contra cabecillas terroristas en la franja de Gaza. Entre los rehenes está la mexicana Ilana Grzyzewski. Su padre llevó a cabo una manifestación justamente en calles de Tel Aviv durante el fin de semana. Esta joven mexicana fue raptada junto con su novio de origen israelí el 7 de octubre en el kibbutz de la ciudad de Nir Oz. Benito Grzyzewski, el padre, exige a las autoridades datos actualizados y la pronta aparición de su hija. Ilana Grzyzewski y Orión Hernández son los dos mexicanos secuestrados por Hamas. El gobierno de México busca entrar en contacto con el comando islamista y con países de la región a fin de localizar y rescatar a ambos jóvenes. En el caso de la anestesióloga mexicana Bárbara Lango, radicada en Gaza, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, confirmó contactos de nuestro gobierno con Israel para permitir la salida de la mexicana del enclave palestino. Ella no está secuestrada, ella está, digamos, contenida, no puede salir de Gaza, que es otro asunto diferente. Bárbara Lango realizaba labores humanitarias con la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras. La consejera está interviniendo para buscar contactos tanto con Hamas como con gobiernos y organizaciones afines para buscar, identificar, pero ya dónde están y buscar que los libere. Por cierto, este lunes, Hamas publicó la primera prueba de vida de una rehén. En un video publicado a través de la red Telegram, se observa a una joven recostada. Alguien le cura un brazo. Medios la han identificado como Mia Shem, de 21 años, residente en Shoham. Ella es de nacionalidad israelo-francesa. Soy prisionera en Gaza. Me atendieron y me realizaron una cirugía que duró tres horas. Todo está bien. Solo les pido que me devuelvan a casa lo antes posible. Que me devuelvan con mi familia. Este video no ha sido autentificado. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbatista Pizabala, dijo estar dispuesto a cualquier cosa, incluso a ofrecerse en un intercambio, precisamente a cambio de la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Pizabala no justifica bajo ningún concepto los ataques de la organización palestina, pero dijo apoyar algún tipo de mediación a fin de lograr que los secuestrados regresen a casa. Cientos de palestinos esperan poder huir de Gaza por el paso fronterizo de Rafá, el único que no está bajo control de Israel y que separa al enclave palestino de Egipto. Tanto Hamas como Israel negaron haber alcanzado un alto al fuego y la apertura de ese paso, el de Rafá. El Ministerio de Salud en Gaza reporta casi 3.000 muertos y un millón de desplazados al momento. Sirenas de alerta por cohetes en Jerusalén, Tel Aviv y varias ciudades israelíes en el décimo día de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. Las dos partes negaron el lunes las informaciones sobre un alto al fuego y sobre la apertura del paso fronterizo de Rafá, en el sur de la franja de Gaza, el único que no está bajo control israelí y que separa al enclave de Egipto. Cientos de personas se acumulan en este paso fronterizo con el objetivo de cruzar Egipto y escapar de la guerra. Venimos al paso fronterizo todos los días. Nos ponemos en contacto con la embajada todos los días y nos dicen que vayamos al paso fronterizo. Esperamos 5, 6, 7, 8 horas y luego volvemos. El viaje no es seguro, no hay tregua. Deseamos que se resuelva este problema y que nos den información clara para poder viajar. El enfrentamiento entre Israel y Hamas se desencadenó tras el sangriento ataque del sábado 7 de octubre contra territorio israelí, el peor de su historia, en el que murieron más de 1.400 personas, muchas de ellas civiles. Hemos visto heridas horribles en la cabeza, cabezas destrozadas o cerebros que estallaron. Estábamos literalmente sosteniendo cerebros que se derramaban frente a nosotros, personas con múltiples disparos en la cabeza, como si un disparo no hubiera bastado, sino 5 o 6 disparos en la cabeza. No queda nada. Había una mujer sin sus ojos. En respuesta al ataque, Israel prometió aniquilar a Hamas. Lanzó una intensa campaña de bombardeos en la franja de Gaza y pidió a los civiles que huyeran de la ciudad de Gaza hacia el sur para protegerse de la próxima etapa de su ofensiva. Según las autoridades gazatíes, más de 2.700 personas han perdido la vida en la franja. Y más de un millón se han desplazado dentro del territorio sitiado. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió que se está produciendo una catástrofe humanitaria sin precedentes en el enclave gobernado por Hamas, sitiado desde el 9 de octubre por Israel. Del lado egipcio se acumula la ayuda humanitaria que ha arribado desde varios países pero sin poder entrar en el territorio palestino. Ante la inexistencia de un corredor humanitario, Europa adelanta la posibilidad de habilitar un corredor aéreo humanitario con la franja de Gaza a través de Egipto. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los dos primeros vuelos partirían esta semana. La Comisión ha anunciado que triplicará la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza hasta 75 millones de euros y vamos a poner en marcha un puente aéreo humanitario a Gaza a través de Egipto. Los dos primeros vuelos comenzarán esta semana. Llevarán productos humanitarios a Gaza y seguiremos trabajando con nuestros socios en la región para evaluar y atender las necesidades sobre el terreno. Durante la misa del domingo en el Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado a Israel y a Hamas. El pontífice pidió corredores humanitarios precisamente para ayudar a la población gazatí, así como la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista. El derecho humanitario tiene que ser respetado, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y socorrer a toda la población. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. La oración es la fuerza mansa y santa que se opone a la fuerza diabólica del odio, el terrorismo y la guerra. Esta tarde se anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Israel pasado mañana. El anuncio lo dio a conocer el secretario de Estado, Anthony Blinken, desde Tel Aviv. El miércoles, el presidente Biden visitará Israel. Viene en un momento clave para Israel, para la región y para el mundo entero. El presidente Biden volverá a dejar claro cómo lo ha hecho inequivocadamente desde que Hamas masacró a más de 1,400 personas, incluidos al menos 30 estadounidenses, que Israel tiene el derecho y, de hecho, el deber de defender a sus ciudadanos de Hamas y otros terroristas, además de prevenir futuros ataques. Por cierto, el presidente Biden se pronunció a favor de una autoridad palestina, así como la creación de un Estado palestino. Durante una entrevista para la cadena CBS, para el programa 60 Minutos, el presidente de Estados Unidos defendió la solución de los dos Estados. Al ser cuestionado sobre si apoyaría una ocupación israelí en Gaza, Biden respondió que eso sería un error. Sin embargo, dijo que Hamas debe ser eliminado en su totalidad. El presidente de la República, López Obrador, informó que al momento suman 720 mexicanos rescatados de Israel desde el inicio del conflicto el 7 de octubre, hace 10 días. Como parte del puente aéreo Tel Aviv-Madrid, salieron primero 158 mexicanos. Después fueron trasladados a nuestro país otros 275. Según el presidente López Obrador, todos los mexicanos solicitantes para abandonar las horas de conflicto fueron atendidos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionó con la aerolínea Iberia un precio preferencial para 30 asientos por día en vuelos directos Madrid-México a partir de hoy. La embajada ha recibido 53 solicitudes. Hay pesimismo profundo, causa de la crisis en Medio Oriente. No caben, dice Jesús Silva Herzog, no caben la ingenuidad ni la simpleza de la rabia, sino el horror y la naturaleza trágica de los hechos. Israel será más derechista y más racista después de este conflicto, cita Jesús Silva Herzog al novelista, analista, escritor David Grossman, un artículo publicado por el diario El País. Hoy está aquí con usted y con nosotros, como todos los lunes, el propio Jesús. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien le damos la bienvenida. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Hoy escribes en el periódico Reforma una colaboración verdaderamente vibrante, hablando justamente, citando a estos autores, como este articulista David Grossman, quien habla de pesimismo. Pues sí, creo que lo que se percibe del texto que publicó este fin de semana, traducido por el diario español El País, me parece que tiene una gran lucidez, es una lucidez que no proviene de la confianza de que las cosas van a resolverse fácilmente, que va a haber una recuperación pronta de la tranquilidad en su país, sino que anticipa que el conflicto está para quedarse, que va a generar mayor violencia, mayor sangre, que el odio entre las dos comunidades se ha atizado después de lo que pasó el 7 de octubre. Y creo que lo que advierte es, pues tristemente es cierto. Que va a alentar los prejuicios más odiosos. Yo creo que esto que dice el escritor, el ensayista israelí, es lo que estamos viendo ya en todos los polos, en ambos polos, estamos viendo que por un lado hay este nuevo impulso al antisemitismo en muchos espacios del mundo, y por el otro lado... Viste ayer en Holanda, en España, en París, en Francia, quiero decir, los países por supuesto de Medio Oriente, proislamistas, esta inquietud, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha desatado estos ataques terroristas, de una crueldad y una barbarie casi inconcebible, y que están produciendo la respuesta que es la respuesta que justamente los terroristas están buscando, que es la reacción inmediata de violencia, que no es capaz de identificar con precisión el origen de los ataques, sino que está también causando enormes daños en la población civil, en inocentes que, estando en estos espacios, pues son víctimas de las represalias del gobierno israelí. Y creo que necesitamos encontrar la máxima sensatez en la política israelí, es lo que me parece que es urgente en estos momentos. Creo que el discurso, por ejemplo, del presidente Biden es un discurso razonable, sensato, que por una parte hace la condena enérgica del terrorismo, pero que conduce también de manera muy coherente a que la defensa del Estado israelí sea de acuerdo a los conductos del derecho internacional y una política humanitaria. Citas en este análisis, en esta colaboración tuya, y que ahora compartas con la audiencia de 1TV Noticias, citas el famoso 11S de septiembre, el peor acto terrorista sufrido por los Estados Unidos, que cobró incluso menos vidas de las que ha costado ya en este momento este conflicto. Estamos hablando de 4 mil muertos en ambos bandos. Y citas que el terrorismo por esta vía logra su objetivo. Bueno, en primer lugar, esta comparación creo que es interesante, pero hay que percatarse que en términos comparativos, en términos de su impacto demográfico, de la cercanía del horror no tienen nada que ver lo que pasó el 7 de octubre pasado con aquellos atentados en Nueva York, porque los norteamericanos habrán visto pues muy a la distancia esta violencia, mientras que una comunidad tan pequeña demográficamente como la israelí y siente de manera muy directa esta amenaza que pone en peligro su vida misma. Pero creo que cuando se hace esa comparación hay que hacer la comparación completa, no solamente el horror, sino la respuesta que provoca en los gobiernos que son agraviados por el terrorismo. Y creo que en el caso del 11 de septiembre lo que vimos en buena medida fue que los terroristas lograron la reacción que buscaban con esta violencia. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Yo creo que ese es justamente lo que estamos viendo en estos momentos en el Medio Oriente, que es que estamos en la puerta de una escalada de violencia en donde se atizarán estos odios con consecuencias impredecibles. Estamos viendo la multiplicación de atentados terroristas, no solamente en el espacio del conflicto, sino que los vemos ya también en Europa, donde hay estos impulsos a la violencia fundamentalista. Creo que son momentos de enorme riesgo para la paz mundial. No es exagerado decirlo. Razones del pesimismo creciente. Muchas gracias Jesús, como siempre. Gracias Pepe. Bien recibido. Gracias el maestro Jesús Silva Herzog Márquez.